Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, finalmente Liverpool gana el partido de las semifinales de la Champions League. Realmente un baile a Villarreal. 2 por 0 terminó el marcador que creo que inclusive se queda corto. Tengo trayendo la calificación de varios jugadores de Liverpool, entre ellos por supuesto de Luis Díaz. ¿Qué opinan de la prensa inglesa y en general acerca del partido de Lucho Díaz? Quédate hasta el final. Y así califica la prensa inglesa el compromiso del día de hoy. El diario lee en Argentina, Liverpool tiene un pie en la final. El equipo de club le ganó con comodidad al Villarreal y es candidatazo para estar en la final. Ahí está amigos, Liverpool bañó a Villarreal. ¿Qué pasa en la vuelta? ¿Podrá dar la vuelta el Villarreal en casa? ¿Sí o no? Porta de título del diario Récord en México. Golpe de autoridad, así lo publican en México Récord. Elogios a Luis Díaz en España. Nada más ni nada menos que Cristóbal Soria al programa El Chiringuito de Jugones. Ahí está Cristóbal Soria, le dedicó este tuit. Hace escasos 18 minutos. Miren, dice, quedémonos con su nombre porque podemos estar ante un grande para el fútbol colombiano y europeo. Y esta fue la portada del diario The Mirror de Inglaterra. Eso dice la prensa inglesa. Mané comandó la victoria del Liverpool sobre Villarreal en las semifinales. Esta es la portada del diario Sky Sport desde Inglaterra. Liverpool se lleva a la semifinal en el partido de vida en Champions League. Vemos a Lucho Díaz en la portada. Por su parte, el diario El Espectador de aquí de Colombia, Luis Díaz. Victoria de Liverpool y fiesta inglesa en las semifinales de la Champions. Colombiano fue titular en la victoria de los ingleses. Luis Díaz fue sustituido en el minuto 80 aproximadamente. ESPN Fútbol Colombia. Ventana para los Reds. Liverpool fue superior en Anfield y le ganó 2x0 a Villarreal en las semifinales de la Champions. Luis Díaz jugó finalmente a 80 minutos, así que no me equivoqué. Y esa es la portada de ESPN. En Portugal no se olvidan de Luis Díaz. Aparece en la página principal del diario Oyogo, diario portugués. Miren, Liverpool vs Villarreal en Anfield. Y aquí está, miren, Luis Díaz en Portugal. El diario Mundo Deportivo de España. Publicó Villarreal sale derrotado pero vivo en Anfield. Eso por el resultado 2x0 que pudo ser una goleada brutal. Varios goles anulados, realmente un baño lo del Liverpool. Increíble baile. Por su parte, el diario ASS de España. Un ciclón desborda al Villarreal. Y bueno amigos, yo me despido con lo que publicó el diario Marca de España. Con ese titular y portada, el Liverpool es demasiado. Hablando de la superioridad del equipo de Jurden Klopp. 2x0, resultado corto. ¿Qué pasa? Darán la vuelta por dar la vuelta a Villarreal. Hagan sus apuestas. Amigos, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.